Yo le quiero decir al señor Núñez que nos mira a los ojos y que nos diga como cuando nos pidió él personalmente en el año 16 que los diputados del Partido Socialista se estuvieran para que la investidura de Rajoy no dependiera de distintas fuerzas políticas y nosotros lideramos un debate interno nacional para que así fuera muy doloroso, como él hoy es incapaz de pedir exactamente lo mismo al Partido Popular, a Pablo Casado. El señor Paco Núñez se está equivocando de tiro, lo que tendría que haber hecho es haber liderado un debate nacional, pedirle a Pablo Casado que la investidura la facilitara haciendo ese voto patriótico, esa abstención patriótica que otros hicimos en el año 16, entre otras cosas porque no creemos que el patriotismo no sabe de posiciones políticas, no sabe de porcentajes de voto y creo que se está equivocando de cabo a rabo.